Ay que bien, al fin llegué a mi casa Para abrir la puerta voy a poner mi contraseña secreta ¿No hay nadie? No, parece que no Ok, entonces la contraseña Es uno Dos, tres Yipi Y vamos a cerrar la puerta Cambiando el todo del lugar Listo, nadie se sabe a mi Super contraseña Muajajajaja Y miau, 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 miau Para todos En este video vamos a hacer rápidamente Una puerta con contraseña Como ven esta es una puerta de hierro, no la podemos abrir A menos que la rompamos y estamos en creativo Pero no la voy a hacer Y es para poner la puerta un poco Más segura para evitar usar estas cosas De las palancas, botones y todo eso Porque la verdad Hace algo fácil Abrir las puertas Y pues siempre se meten en las casas Aunque tengamos puerta de hierro Y eso es incómodo Así que vamos a hacer una puerta con contraseña Para esto Ah, voy a romper este botón Para esto vamos a ocupar lo siguiente Obviamente La casa que queramos proteger Bloque de comandos Uno Vamos a ocupar lo que son Papeles con números Vamos a ocupar dos de cada uno Dependiendo de la contraseña que vamos a querer En mi caso voy a poner Uno, dos, tres Que va a ser mi super contraseña secreta Vamos a ocupar un comparador de piedra rojiza Un yunque para cambiar las cosas de nombre En caso de que tengan los papeles todavía en blanco Y vamos a ocupar un dispensador ¿Por qué un dispensador? Porque queda mejor en ese modelo Más aparte vamos a tener que cambiar la interfaz Para que funcione mejor Nos vamos a venir a video Y vamos a venir hasta la interfaz Vamos a cambiar de la pocket a la clásica Porque la clásica está bien Mientras tanto en la pocket queda algo rara Y es lo que les voy a enseñar Pues como queda con la Con la pocket Mientras pongamos el dispensador Poner los números se van a ir todos Y se van a quedar en estos espacios algo raro Por eso es mejor poner la clásica Para que se vea como en computadora Los puntitos Lo voy a poner ahora en clásico Para que vean la diferencia Y como queda mejor Y así cuando abramos el dispensador Nos va a aparecer como en computadora Los nueve cuadros Lo cual queda mejor Ahora si Ya teniendo todo esto listo Vamos a lo siguiente Donde está la puerta exactamente Vamos a usar el shift Para agacharnos Y poner el dispensador Que está volteando para acá Para que esta parte De donde dispara no se vea Y ahí es donde vamos a empezar a construir Exactamente Donde está el bloque de la puerta Vamos a poner El comparador Apuntando así la puerta Y el bloque que está aquí Es donde vamos a poner el de comandos Listo Estando el de comandos ahí puesto Vamos a activar Las coordenadas Listo Ahora si ya teniendo aquí las coordenadas Que son estos que están aquí Que son estos que están aquí No vamos a exactamente usar la misma coordenada Que en donde está el Esta cosa Si no vamos a poner otro abajo Vamos a romper un bloque Otro bloque Y otro bloque Para poner el dispensador Volteando exactamente Para el lado Esto es otro que estaba haciendo hace rato Aquí está Vamos a poner el dispensador Exactamente volteando Para acá Tiene que ser Al mismo lado En el que está volteando este Ahora listo Vamos a poner la coordenada Pero primero Vamos a voltear hacia abajo Y vamos a movernos Para un lado Como ven Exactamente aquí Marcó 18 Y estaba en el 17 Significa que hasta acá Es 1 A ver Entonces La siguiente coordenada Diagonal Test for blocks Vamos a poner Que esté en el mismo sitio Este en el mismo sitio Abajo Porque va a ser Menos 1 Es el dispensador Que está por debajo Luego Igual Y vamos a poner Otra vez la misma coordenada Igual Este Menos 1 Y otra vez igual Y ahora vamos a poner La coordenada Del dispensador Que está arriba Que en mi caso Fue más 1 Sería Igual Igual 1 Porque está arriba Y luego Igual Ah esta cosa no Luego igual Y otra vez 1 Pero en todos los casos Puede ser diferente Por ejemplo Aquí en mis coordenadas Me aparece que estoy en el 17 Y si me muevo para acá Me aparece 18 Pero les puede salir No sé En números negativos Positivos O incluso Que se muevan los del otro lado En este caso Que tengo 36 Si me muevo para acá Es 37 En caso de que estuviera aquí El bloque de comandos Y el dispensador Y el dispensador Estuviera aquí En este lado Entonces sería 1 Y el otro número Sería del otro lado Pero como aquí me salió En el tercer número Entonces ahí es donde Cambié la coordenada Bueno Entonces ya que esté listo Vamos al Yunque Y vamos a cambiar Los nombres de los papeles Yo aquí ya los tengo puestos Pero voy a poner otra vez Los nombres Vamos a ocupar Dos de cada uno En este caso Ya no voy a poner Uno, dos, tres En este caso Voy a poner No sé Cinco Y ya tengo Mis dos papeles Que se llaman cinco Entonces Aquí tengo tres Pero es por otra cosa Aquí tengo Uno Pero ahora le quiero Cambiar al Seis Y ya tengo Mis dos papeles Que se llaman seis Y por último Este Que no quiero Que se llame tres No sé Quiero que se llame Noventa y cinco Y ya tengo mis papeles Que se llaman noventa y cinco Ahora Se viene lo chido En el Dispensador de abajo Es donde vamos a poner La contraseña Como queramos ponerla Lo vamos a ordenar Como vamos a querer Que esté arriba Aquí la voy a poner Cinco Seis Noventa y cinco Es como yo la voy a poner Cada uno la puede poner Como quieran Por ejemplo Que esté el cinco Aquí arriba El noventa y cinco Acá abajo O los números Que ustedes hayan elegido Los puedes poner Como quieras Pero el punto Es que de aquí De abajo Lo vas a poner Acá Por eso es que Tienes que escoger Dos números Listo Ahí está Ahorita no voy a tapar Ese hoyo Nomás para que vean Como es Ahora listo Ya está todo el mecanismo Solo ponemos este Que esté En repetir Y siempre activo Ya Ya está completo Ahora Nos venimos acá Para que vean Y supongo El cinco Este es el noventa y cinco Y el seis Así Ya abre la puerta Significa que ya funciona Ahora ya Podemos tapar Es un pass Así que ponemos Las escaleras Que es como Del material que yo hice En la casa Ponemos las escaleras Para taparlo A excepción de este Porque se supone Que cuenta como La cerradura Y listo Ya nomás Desorganizamos aquí Para cerrar Y tenemos nuestra propia Puerta con contraseña Si te gustó esta puerta Con contraseña Dale al me gusta Si no te gustó Pues ya vete para otro lado Si te gustan los videos Suscríbete Si no te gusta Pues no lo hagas Ni yo lo haría Pero ya Se acabó Miau 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 Y hasta la próxima ¡Gracias!